Good morning, good morning ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo estoy muy feliz porque les vengo a hablar de libros Libros, libros Y no solamente vengo a hablar de libros, cosa que me gusta mucho Sino que además Leí excelentes libros Libros Durante noviembre 2017 Así es que para qué andar con más Preámbulos, simplemente vámonos A hablar de estos libros maravillosos Voy a empezar con el libro más maravilloso De todos Pensé en empezar por orden, pero es que tengo que hablar de este libro Porque necesito hablar de este libro Perdón, porque aquí la portada está terrible Está muy pequeña No sé por qué Que es The Handmaid's Tale De Margaret Atwood Está en español Y se llama El Cuento de la Criada No es un libro nuevo Es un libro que fue publicado en 1965 Probablemente muchos de ustedes Lo conocen porque es un libro bien conocido La autora es muy conocida Pero yo nunca había leído nada de ella Ella también es la autora de Alias Grace Que es una serie que yo les comenté en mi blog No sé si es que han visitado mi blog Les dejo aquí Es andrealarrabe.com Y les hice un review de esa serie que salió en Netflix Hace un par de semanas Porque me encantó Y me encantó el tema De cómo trata el matriarcado El feminismo El machismo Y cada vez que promocionaban esa serie Decían que era de la misma autora De The Handmaid's Tale El Cuento de la Criada Y yo también había visto Que iban a sacar la serie Basada en este libro Bueno Y el tema es que Empecé a ver la serie Primero Vi el primer capítulo Y quedé Tan enganchada Y tan No sé si maravillada es la palabra Porque Porque es una novela muy fuerte Yo no leo muchos libros de terror Es cierto Pero yo decía Este es el libro Probablemente este es uno de los libros Más terroríficos Que yo he leído En mi vida Porque es Una realidad Que podría suceder Quizás les estoy hablando mucho Sin comentarles de qué se trata El Cuento de la Criada Trata sobre una mujer De Si no me equivoco Tiene 32 33 años Se llama Jung Es en un futuro Es un futuro distópico Como suelen describirlo Y están en una sociedad Que en el fondo Hubo crisis en Estados Unidos Se lleva a cabo en Estados Unidos Crisis económica Crisis de contaminación ambiental Etcétera Entonces surge Un régimen teocrático Como están estos problemas A nivel mundial De la salud de las personas Y del tema de ser fértil Hay muchos problemas de infertilidad Alrededor del mundo La población comienza a bajar Obviamente Entonces vuelve Esta sociedad Convierte a la mujer En el fondo Le da el rol De que para lo único Que sirve Es para tener hijos Y como muchas mujeres Son infértiles Existen estas criadas Estas handmaids Que son mujeres Que son fértiles Que son entregadas A las casas de personas Con más riqueza Donde las mujeres No pueden tener hijos Para que ellas tengan Los hijos De estas De estas familias ricas Como le pueden arrebatar La libertad A una persona Como le pueden arrebatar La libertad A una mujer Y es un tema Que a mi me llega mucho Que me ofende mucho Porque en el fondo Sigue Seguimos siendo Nosotros las mujeres Como Como mujeres Antes que personas En muchos grados Hemos avanzado muchísimo Sirve mucho Para pensar En como podemos Seguir avanzando Y el tema De la igualdad De género Depende de todos No es solo De las mujeres No es solo De los hombres De cambiar perspectiva Es de ambos Y de como podemos Trabajar En conjunto Para seguir adelante De como podemos También las mujeres Tener más Como decirlo Apoyo de género ¿Cuántas veces Escuchamos a mujeres Hablar mal de otras mujeres? Apoyémonos Siento que hay algo Tan importante En apoyarse Y en respetar Para mi Todo se basa En el respeto Del otro Sin importar De donde viene Su color de piel Su religión Sus creencias Ideológicas Políticas Su sexo Su género No importa Es respeto Respeto Porque somos Todos humanos Y somos Todos individuos Y queremos Lo mismo Como dice La religión Budista De ser felices Y evitar El sufrimiento Recomiendo De todo corazón Porque es para Pensar mucho Para reflexionar Para valorar Lo que tenemos Para ver Como seguimos Hacia adelante Me encantó Me encantó Yo creo que Sin lugar a dudas Es mi libro Favorito De 2017 Continúo con Just One Day Solo un día De Gail Forman Gail Forman Es la autora De Se me olvidó el nombre Si decido quedarme Si decido quedarme Que es un libro Que me encantó Me encantó De hecho me dieron ganas De leerlo de nuevo Me gustó muchísimo Me gustó mucho también La adaptación cinematográfica Que hicieron Con Chloe Moritz Y este libro Comenzó siendo Bastante aburrido A mi parecer Me proponía algo Que siento que había leído Muchas veces De chico Que conoce chica Y se van a una ciudad europea A recorrer Solo por un día Y me empecé a aburrir Y de hecho pensé Como voy a seguir este libro O no voy a continuarlo Pero menos mal que seguí Porque El principio No es todo el libro Yo pensé Que eso iba a ser todo el libro El de que ellos se conocían Y viajaban por París Conversando sobre la vida Y enamorándose Etcétera Pero tiene mucho más que eso Encontré romántico Pero no ese romántico exagerado Me gustó mucho Me gustó que tiene este ¿Cómo decirlo? Como que tiene como ese Ese misterio Que tiene el amor A veces Que no podemos entenderlo En su 100% Y creo que Que eso el libro Lo refleja muy bien Otra cosa que no me gustó Es el final Aquí no hay spoilers Pero el tema es que Hay otra Novela Después Y me hubiese gustado Que fuese un libro Autoconcluyente Pero sin duda Les recomiendo esto Si están buscando Una lectura Juvenil Romántica Liviana Y un poco distinta Yo creo que A mí me han gustado Harto los libros Que he leído De Gail Forman Así es que Sí Se los recomiendo Continúo Con un autor Que no sé si les he comentado Alguna vez Que me gusta muchísimo Que me he leído Todos sus libros Y me los leo En un santiamén Porque son demasiado buenos Que es Dan Brown Leí el último Que es Origen Origin Y para variar Me encantó Siento que No sé Los libros de Dan Brown Son tan entretenidos Y yo sé que son Bastante similares En el sentido de que Todos tienen la misma Fórmula Hay un invento O una revelación Muy importante Matan A quien la quiere dar a conocer Luego Entra el protagonista Que tiene una ayuda femenina Y resuelven el caso Y también siempre Encuentro muy interesantes Los temas Que trata Como que Yo sé que Obviamente Es ficción Pero siempre tiene Temas para reflexionar Para pensar Sobre el origen De la humanidad Sobre la ciencia Sobre la religión Este libro en particular Está muy centrado En el conflicto Y la guerra Entre ciencia Y religión Y la gran duda De dónde venimos Y a dónde vamos Y cómo la ciencia Puede responder esto Según el libro Y cómo la religión Ha respondido estas preguntas Por tanto tiempo Muy entretenido Le tengo cariño A Robert Langdon Además que tiene Un reloj de Mickey Mouse Así que Muy bien Robert Langdon Y finalizo Con un libro Que no es una novela Nunca sabían Cómo catalogarlos Les he comentado Otras veces Como No sé si efectivamente Es autoayuda Pero es Quiet De Susan Cain No estoy segura Si está en español Lo voy a poner acá Si es que está Es un libro Que a mí me interesó muchísimo Porque trata Sobre la introversión Yo creo que En gran grado Eso suena un poco extraño Pero Pero la sociedad En la que vivimos Nos empuja A ser extrovertidos En el fondo La persona Que es más valorada Es aquella Es aquella Que habla mucho Aquella que puede Hacer amigos fácilmente Que habla fuerte Etcétera Pero hay una gran parte De la sociedad Que es introvertida ¿Dónde estoy yo? Muy introvertida Y entonces me encantó Toda esta investigación Sobre la introversión Y la extroversión Para explicarlo Muy sencillo Porque obviamente Hay todo Hay niveles En los que uno puede ser Introvertido Extrovertido Pero en general Significa que la persona Extrovertida Se recarga de energía Estando con otros Mientras que la persona Introvertida Se recarga de energía Estando sola Por ejemplo No es que una persona Introvertida Necesariamente No le guste Juntarse con personas Pero normalmente Esos encuentros Drenan su energía Y luego necesita Estar sola Para poder recargarse No me puedo sentir Más identificada Con eso Porque yo normalmente En las situaciones sociales Me agoto No es que lo pase mal No tiene que ver con eso No tiene que ver tampoco Con que no hable con las personas Ni me relacione Pero termino con muy poca energía Entonces es muy interesante Como la autora Expone todas las diferencias Entre ambos Y también todo lo positivo Que entrega las personas introvertidas Porque si es que la sociedad Solamente le da los aplausos O todo lo bueno A la persona extrovertida El introvertido siempre queda Como algo malo Me ha entretenido mucho Quiero terminarlo Sin lugar a dudas Y se los recomiendo mucho Para poder entender más Este tema de la introversión Y de repente no juzgar Aquellas personas Que son introvertidas Y no Dejar de forzarlas A que tienen que ser extrovertidas Cuando no es así Cuando Cada uno tiene Tiene sus cosas que dar Y cada uno es valioso A su forma Tanto los extrovertidos Como los introvertidos Así es que Eso me ha gustado mucho Bueno Esos son mis libros Leídos en noviembre de 2017 Espero que les haya gustado el video Me encantaría saber Qué libros estuvieron disfrutando Ustedes Si es que les llamó la atención Algunos de los que mencioné acá Si es que ya han leído Algunos de los que mencioné acá Me encantaría saber Recuerden sus me gusta Su suscripción Marcar la campanita abajo Para que les llegue notificación Cada vez que subo Un nuevo video Y nos vemos a la próxima Un abrazo enorme Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!